Este muchachito venezolano que ha ganado notoriedad en nuestra fauna cholibudense gracias a su idilio con Michel Soifer, ha sorprendido a propios y extraños tras develarse una fotito comprometedora junto al psíquico Roberto Granda. Y es que el principito de la Michi tiene una historia de aquellas. Su nombre es Gregorio Giuseppe Benignini, de padre italiano y madre venezolana. Giuseppe Benignini llegó a Lima hace tres años en busca de fama y fortuna y como la mayoría de los chamos decentes que se rompen el lomo a diario, Giuseppe empezó como ambulante. Él quería ser famoso, él siempre buscó el mundo del modelaje y le gusta el mundo artístico. Y acá vendía el caramelo, el chocolate, creo que por Afonso Ugarte porque él vivía por el centro de Lima. Pues efectivamente el engreído de la Soifer recorría las calles de la avenida Alfonso Ugarte en el centro de Lima vendiendo golosinas y como la mayoría de sus paisanos llegaba a estos agachaditos de comida al paso para empujarse su menú de ocho soles, tal y como lo recuerda su gente con la que compartió calle. Vendía caramelo y eso. Ah, ¿lo reconoces? Sí. ¿Quién es? Vendía caramelo. ¿Cómo le decían a él? Con hasta, por su peñero. Sí, bien guapo. Bien guapo. ¿Sabe con quién está ahora o no? Sí, con la Soifer. Con la Soifer. Ah, ok, eso es el que se la pasa quitándole la mujer a los peruanos. Ah, ya, ya. Él comía acá. ¿Él comía acá? ¿Y qué pedía normalmente? Menú, como todos ellos. ¿De cuánto menú? ¿De cuánto menú? De ocho soles. Ajá. ¿Y a qué se dedicaba él por acá? Bueno, vendía su golosquina. ¿Vendía su golosquina? Pero no lo supo aprovechar, después se superó y ahora pues está donde está. ¡Gromalia! ¡Oh, acá vamos a salir! ¿Por qué todos los dos años se salió con medio muerto? ¡Aváltate! En este duro camino, tuvo la suerte de cruzarse con Richard Dulanto y con la experiencia que tiene en el mundo de las pasarelas, le dio la oportunidad que tanto estuvo esperando para desenvolverse en lo que hacía en Venezuela, modelar para los diseñadores de moda en los eventos fashion de nuestra capital. Él se contacta con Richard Dulanto y creo que Richard Dulanto también lo apoyó porque le dio un cuarto en Miraflores. Luego, dentro de Lima, pasó a vivir en Miraflores, lo que me comentó. Y en Miraflores es donde vivía un apartamentito que Richard Dulanto le cedió a él para vivir, porque trabajaba ya para Richard Dulanto. Y entre desfiles y ropa fina, conoció a Carlos Cacho. En esta fotito, los vemos posando y con un corazoncito entre ellos. Y casualmente, hace unos días, Guti Rivera, expareja de Michelle Zoyfer, aseguró que el maquillador y el modelo habían tenido una relación sentimental. Y ahora, al marido del Carlos Cacho, lo está poniendo de pantalla. De seguro que esta ligereza le costará una demanda, pero los rumores fueron aumentando y como Cacho no quiere pronunciarse al respecto, le preguntamos a su amigo Roberto Granda qué había de cierto. De que Giuseppe habría tenido una relación sentimental con Carlos Cacho. ¿Sabes algo tú al respecto? No. La verdad no es eso. ¿Y por qué te sonríes? Porque siempre hay especulaciones. Lo que pasa es que cuando... ¿También has escuchado esas especulaciones? Claro. Hasta hace poco, uno de su vez de Michelle dijo eso. Y me arraba que salía con una chica, pero nunca la conocí personalmente, porque él obviamente que se cuidaba con muchas chicas. Gracias. 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 Gracias.